Hola chicos de Kinder, estamos desde el colegio para grabar otra actividad de su clase de lenguaje. Hoy nos corresponde hacer trazos mixtos. ¿Qué es trazos mixtos? Zig-zag, curvos, rectos, espiral, de todo lo que a ustedes se les ocurre. Para eso yo tengo este mantel, que es de cartulina, ¿sí? Y ustedes tienen una guía muy parecida a esta. ¿Qué tengo que hacer? Los manteles son decorados utilizando lápices. Yo voy a ocupar marcadores, pero ustedes pueden ocupar lápices de colores o cualquiera que ustedes tengan en casa. Y vamos a llenar cada cuadrito con una forma diferente. ¿Sí? Miren, atentos. Ya llevo la mitad de mi mantel. Utilicé espirales de diferentes colores, líneas rectas de diferentes colores, líneas curvas, también zig-zag y tengo líneas solitas, cortitas. Ahora voy a hacer asteriscos y puntitos más pequeños. Observen cómo. Y ya tengo listo mi mantel con diferentes tipos de líneas. Si se pueden fijar, acá hice espirales, líneas rectas de diferentes colores y fui repitiendo el mismo patrón. Pero acá ya pude inventar cualquier tipo de figura. Hice triángulos, una estrella. Cruces, una mariposa con pastito, nubes, soles, serpientes, espirales, flores, cuadrados, corazones, olitas. Hay muchos, muchos tipos de forma. Ahora yo voy a terminar mi mantel y espero ver las fotos de tu mantel lo más pronto posible. Nos vemos, chicos.